Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa los estoy grabando aquí están los señores policías vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil Soy Sinoe Vázquez, realizadora audiovisual de Periódico AM y como ven, nosotros también nos sumamos en lo posible a la iniciativa de trabajar desde casa Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador uno de los países que registran más números de coronavirus en Latinoamérica con 3.747 casos confirmados y 191 fallecidos ¿Por qué no se recogen a nuestros muertos? ¿Por qué no se atienden a nuestros enfermos? La gente todos los días está desesperada tratando de paliar en algo la situación con sus parientes muertos en la cama a veces hasta los dejan encerrados en las casas y ellos prefieren salir el tema en Guayaquil es realmente preocupante señores La provincia de Guayas es la región que más enfermos de coronavirus se ha registrado en ese país con 2.534 casos confirmados una zona donde el 60% de la población vive al día La epidemia ha avanzado a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades pudieron dar abasto al levantamiento de los cuerpos de la gente que muere en sus casas o en la vía pública Parece un cadáver chicos Yo creo que lo primero ha sido desde que hace más de una semana el sistema de salud está colapsado entonces creo que es más difícil para la gente poder acceder a atención médica de manera inmediata Conseguir un entierro digno en Guayaquil se convirtió en una tarea casi imposible Según el diario El Comercio, 308 cuerpos fueron recogidos por la Policía Nacional entre el 23 y el 30 de marzo La rápida y mortal propagación del coronavirus en este país se debió entre otras cosas a la movilización masiva de personas durante las vacaciones de enero y febrero como denuncia el periodista de Coavista Freddy Barros a través de Noticias Caracol En Guayaquil vimos que no se acató esta decisión que incluso poco después de que se decretó el cese de actividades para el sector público y privado gente viajó a la playa 40 buses fueron a las playas como si se tratara de un feriado, de una vacación Lamentablemente estamos viendo hoy las consecuencias de casos que se han disparado sin control saturando todo el sistema médico de la ciudad de Guayaquil y poniendo en peligro la subsistencia de millones de ecuatorianos Además de esto, hoy el personal de salud en Ecuador representa el 44% de los enfermos por COVID-19 Y aunque el viceministro del país ha insistido en que los insumos médicos son entregados a todo el personal de salud expuesto al virus El pasado 25 de marzo, el viceministro Ernesto Carrasco descartó el uso de equipo de seguridad para los médicos más allá de las mascarillas Lamentablemente los médicos en las emergencias quieren el traje blanco, quieren estar disfrazados de gran cronauta todo el día Y ese no es el protocolo pertinente Se les da el equipo, como les indiqué, que sí hay A veces la queja es, o sea, en un mundo perfecto este equipo tendría la inclusión que cambiarse un par de veces al día Pero el stock estaba escaso en un principio, entonces se les pedía que optimizan el mismo equipo Estamos protestando por nuestra salud, por nuestra familia Mientras tanto, los médicos y autoridades del hospital nos quieren sancionar Para que vean cómo estamos trabajando, estamos desamparadas, no tenemos medios de transporte También a través de redes sociales, los médicos de hospitales públicos en semanas pasadas denunciaban la falta de herramientas de higiene para tratar enfermos de COVID-19 En México, hasta este 7 de abril, se registran 2.439 casos confirmados y 125 fallecidos Mientras que en Guanajuato, las cifras han llegado a 62 infectados y se confirmaron 3 fallecimientos 2 en Salamanca y 1 en Guanajuato capital En León, la ciudad que más registra casos en el estado, así se vio este domingo, la zona de San Juan de Dios Y eso es justamente lo que debemos tratar de evitar No salir de casa si no es para trabajar Y si hay que salir, hay que hacerlo siguiendo las recomendaciones del personal de salud Uso de tapabocas, no tocarse la cara, conservar la sana distancia Lavarse muy bien las manos y sobre todo, evitar las aglomeraciones de gente Aquí les dejamos un video para que sepan cómo recomienda lavarse las manos la Organización Mundial de la Salud Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete y ayúdanos a darle like al video Y compartirlo, para que más gente se informe a través de AM Noticias ¡Gracias!